Bueno, lamentablemente esta andaba buscando un lugar donde dar a luz a sus hijos. La impactó un camión, murió al instante. Yo la tomé para mostrarle que es la más grande de las mocas, la salconfajide, parecida a la moca doméstica. Al momento de estar grabando empezaron a nacer su criatura. Estos son más bonitos que los de las domésticas. Así que mire que tan grande es esta moca. Gracias por ver el video.